Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos una vez más trayendo algo muy especial. Primeramente, dándole gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su amor y por la paz que Él pone en cada una de nuestras vidas. Es una bendición poder estar aquí con ustedes, poder tener vida y poder disfrutar de la vida en Dios. Dios conoce cada una de nuestras vidas, conoce mi vida y conoce tu vida. A Él no se le escapa nada. Dice la Biblia que los ojos de Dios andan rodeando toda la tierra, o sea que Dios puede ver todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. Dios todo lo sabe. Dios todo lo puede ver, todo lo puede oír, todo lo puede entender. Hoy quiero traer algo especial hablando sobre las relaciones familiares de una persona, de una familia que conoce a Dios, que conoce la bendición de Dios, que honra a Dios, que respeta a Dios. Tiene que ser diferente. La palabra de Dios habla en Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 22. 1, 2, 3, 4. Cuatro versículos voy a leer para que podamos vamos a entender qué es lo que la familia debe de ser cuando estamos en Dios. Dije, deje de ver a ver qué dice aquí Paxi Ortega, dice, a ver, a ver, dice y sobre todo él pesa los corazones, pastor. La gente nos puede señalar, pero solo Dios nos conoce. Así es. Sí, muy, muy bien. Gracias por esa palabra. Bueno, quiero leer la palabra de Dios y así es como debe de ser una familia. O sea, lo he experimentado, lo he vivido yo esto, he experimentado cómo mi vida ha cambiado y cómo Dios me ha enseñado a cambiar mi vida en los pasos y en los consejos que Dios pone en su hermosa palabra, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Dice así Colosenses capítulo 3, versículos 18 en adelante, dice casadas, ok, está hablando a las casadas, a las esposas, está hablando así, estad sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ese es el versículo 18, el versículo 19 habla y dice a los maridos, maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. El 20 habla a los hijos, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el 21 dice así, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Este corto video es para todos aquellos que decimos yo conozco a Dios. Yo sé lo que debo de hacer. Yo amo a Dios. Yo quiero seguir cambiando porque Dios me está cambiando. Es para todas esas personas que dicen yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo busco de Dios. Y este es el consejo que Dios nos da en la palabra de Dios y les llama primeramente la atención a las esposas, a las casadas y les deja saber estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, Efesios capítulo 5 habla sobre las responsabilidades del esposo y de la esposa, pero el versículo 21 habla y dice estén sujetos los unos con los otros. O sea, debemos de estar sujetos, sujetos es que podamos ponernos debajo y darle el lugar que le pertenece a esa persona. Y en este caso, la palabra de Dios dice que las esposas deben estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Esposa, el consejo de Dios es de que las esposas deben de dejar al esposo ser cabeza del hogar. Cabeza del hogar no dice que la esposa debe de dejarse pisotear, no dice que la esposa debe de dejarse golpear y maltratar y herir de ninguna manera. Pero la esposa debe de saber y por eso está y comencé diciendo que esta este mensaje es para personas, hogares, familias, matrimonios que conocen de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre que conoce de Dios sabe que va a ser cabeza del hogar y no el macho del hogar son dos cosas muy diferentes, totalmente diferentes. Las casadas deben de dejar a su esposo ser cabeza del hogar y el cabeza del hogar debe de saber cómo amar, valorizar, cuidar, amar a su esposa. Pero la esposa le debe de dar su lugar a su esposo. La esposa tiene la responsabilidad de darle respeto a su esposo. Si usted quiere que su esposo sea feliz, su esposo le pide que le dé el respeto que él se merece como cabeza del hogar. Dice la palabra del Señor que las casadas estén sujetas a sus marios. Es un consejo porque cuando una esposa no le da el lugar de respeto a su esposo, de que él es cabeza del hogar, no hay felicidad, no hay la verdadera comprensión en ese matrimonio, en esa familia. En el versículo 19 después dice a los maridos. Maridos, si tú tienes una mujer que se sujeta a ti, así como conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Los esposos tenemos la responsabilidad como esposo, como cabeza del hogar, de amar a vuestras esposas, a vuestras mujeres, amarlas. En Efesios capítulo 5 dice que los esposos del versículo 25 en adelante, los esposos deben de amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted sabe qué es lo que hizo Cristo por la iglesia? La amó tanto, amó tanto a la iglesia, amó tanto a su pueblo, amó tanto a sus seguidores y a sus hijos que Cristo vino a morir crucificado, vino a sufrir por nosotros que no lo merecíamos, pero somos su iglesia y así un esposo debe de amar a su esposa, debe de protegerla, debe de valorizarla, debe de amarla, cuidarla, abrazarla. El esposo, el marido que es cabeza de su hogar, sabe proteger a su esposa, sabe darle su lugar a su esposa, sabe cuidarla, sabe darle servicio, porque muchas veces el esposo que es cabeza, dice yo aquí soy la cabeza de su hogar, yo aquí mando, yo aquí hago lo que yo quiero. Eso no es cabeza, eso es un macho. Un esposo, un esposo que es cabeza del hogar, es cabeza siervo, o sea, sabe valorizar, sabe cuidar, sabe abrazar, sabe darle ternura a su esposa, sabe estar con ella y protegerla de cualquier persona, sabe protegerla de su familia, sabe protegerla de sus hermanos carnales, sus hermanas carnales, su padre, su madre, el esposo tiene una gran responsabilidad de amar a esa mujer y dice y no seas ásperos con ella, o sea, debe ser cariñoso o no áspero. Ay, vieja gorda, qué fea estás, ay, vieja cachetona, ay, vieja despeinada, no rías, pestosa y todo. Estas son cosas ásperas que le dice un esposo a un marido, a su esposa. No debe ser así. Ay, ¿quién te va a querer así? Gordita, chaparra y con cinco hijos. Cuidado con eso, porque algún día va a salir un gordito chaparrito allí. Oh, yo no he podido tener hijos. Yo me encargo de esos cinco hijos. Pero nosotros como cabeza, los maridos, los esposos, debemos de saber amar a vuestras mujeres y no ser ásperos con ella. Y porque las cosas duras, las cosas ásperas salen rápido así. Sí, pero una caricia, una palabra de amor, como que se acabó ya después de que se casaron. ¿Por qué se acaba? ¿Por qué el esposo ya no es tan cariñoso? Porque ya agarró lo que quería y agarró lo que andaba buscando. Ya se convirtió en una cosa monótona. Ya no es algo nuevo y alguien, el esposo, tiene que darle fuego a ese matrimonio, levantar a ese matrimonio, animar a la esposa y decirle qué bonita se te miran las uñas, qué bonita se te miran las manos bien limpias, qué suavecitas tienen las manos. Ah, no, parece que trabajas en construcción, vieja, las tienes bien duras las manos, llenas de callos. No, uno tiene que ser cariñoso con la esposa. Ya no me sirves para nada. Son palabras ásperas. Son palabras fuertes y duras que a la esposa no le gusta estar escuchando eso. A la esposa le gustan las palabras bonitas, las palabras que qué bien hueles. Me encanta tu perfume, qué bonito hueles. Qué bonito te huele tu pelo, qué bonito te huele, se te mira la boca, qué bonito te miran los ojos, qué bonita te miras con ese pantalón, qué bien te miras con esa ropa, ese vestido, qué hermosa te miras. Es lo que le gusta escuchar a la esposa. Y dice la palabra del Señor. Aquí dice, no seáis ásperos con ella, a los maridos. Y luego habla a los hijos y les dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Muchos padres están pensando, ay, mis hijos necesitan escuchar esto. Necesitan oír esto. ¿Por qué? Porque mis hijos se portan muy mal, no nos respetan, no nos dan el honor que merecemos como padres. Nuestros hijos no nos entienden, ya no se preocupan por nosotros, no nos dan amor. Y alguien está diciendo, mis hijos necesitan escuchar esto. Y hijos, dice, obedecer a vuestros padres en todo. Eso comienza de nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos desde chiquititos, desde chiquititos enseñarles de que ellos tienen que respetar a los padres, respetar a los abuelos, respetar al ser humano, respetar a los ancianos. Tenemos que enseñarles a dar respeto, que los hijos respeten a sus padres. Les enseñamos a, hay que, muchos padres les enseñan a los hijos, a los niños chiquititos de dos, tres, cuatro años, cuando apenas van empezando a hablar, les enseñan a hablar puras malas palabras. Y cuando ya van creciendo estos niños, siete, ocho, trece, quince años, dieciocho años, son muy mal hablados en la casa, no respetan a los padres. Pero eso vino porque los padres no se dieron ese respeto. Los padres tienen que enseñarle a sus hijos a que los hijos tienen que respetar a los padres, tienen que obedecer a los padres y los padres se tienen que dar su lugar en su casa de respeto. No, 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 no. Por ejemplo, mis hijos nunca le pueden alzar la voz a su mamá. Nunca. No le pueden gritar, no le pueden faltar el respeto. ¿Por qué? Porque mis hijos y mi hija Jessica, si le faltan el respeto a su mamá, se meten en un problema conmigo. Y uno ya tiene 36 años, otro tiene 34 años, otro tiene 25 años y Jessica 18 años. Pero yo le doy el lugar a mi esposa, que ella se merece. Ella es la mamá. Ella es la reina de la casa. Yo le doy ese lugar y la tienen que respetar mis hijos a ello, a ella. Todos no le pueden gritar, no le pueden alzar la voz, no le pueden decir ninguna mala palabra a su mamá, porque se meten en problemas conmigo. Y si se meten en un problema conmigo. Y yo le debo de enseñar a mis hijos ese respeto. Primeramente yo honrando, obedeciendo a mis padres. Tiene que ser con un ejemplo, porque si yo no honro a mis padres, si yo no valorizo a mis padres, si yo no obedezco a mis padres, mis hijos van a ver todo eso. Y luego yo no voy a tener una, ¿cómo se llama? Una buena razón por yo decirles, ustedes me tienen que honrar a mí, si yo mismo no obedezco a mis padres. Todo lo tenemos que hacer con ejemplos vividos, no nomás con hablado. Tú no, no, hijo, tú no fumes muta, ok, hijo, nunca. Nunca hagas esto, hijo, porque es malo. Eso no es un buen ejemplo. Si usted le va a decir a su hijo, usted no fume muta, usted no le haga las drogas. Si usted quiere enseñar eso a sus hijos, usted no lo haga tampoco. Debemos de hacerlo con ejemplo. Y queremos que los hijos nos respeten. Así es que desde chiquitos, se llega el momento en que los hijos crecen. Los hijos ya toman sus decisiones a la edad de 16, 17, 18 años, ellos ya van creciendo. Y lo más difícil para un padre es soltar el control que tenemos sobre nuestros hijos. Ese control. Y nosotros los queremos tener todavía controlados. Y es lo más difícil soltar ese control ya cuando ellos quieren tomar sus decisiones. Ay, es que no quiero estudiar. Nosotros le podemos dar el consejo. Estudia porque es lo mejor. Pero si ellos deciden, no puedes forzarlos. Aunque es lo mejor para ellos y les damos el consejo. Hijo, hija, esto es lo mejor. Ellos agarrarán la onda un día y ellos dirán, mi padre y mi madre estaban correctos. Pero del obedecer a mi esposa, ellos tienen que siempre obedecer a mi esposa. Y luego habla a los padres, a mí, a mi esposa nos habla y nos dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar significa como no les causes enojo, no les causes dolor, tristeza. Los padres, Dios nos prestó a esos hijos para ver cómo nosotros íbamos a criarlos, a ver cómo nosotros íbamos a levantarlos, animarlos. Y muchas veces nosotros los queremos tener controlados a nuestros hijos. Tú vas a estudiar esto y tú vas a ser abogado. Tú vas a ser doctor. Tú vas a ser doctora. Y te voy a pagar la escuela y te vas a ir a estudiar allá. Yo te voy a pagar la universidad y vas a estudiar. Una vez a un hijo muy obediente le dijo a su papá, ok, me voy a ir a estudiar. Sacó su carrera, terminó como doctor, terminó todos sus estudios y le trajo su diploma, sus calificaciones. El hijo, pa, aquí está. Aquí está lo que tú me pediste es que yo, que tú querías que yo hiciera. Le entregó todos sus diplomas, todos sus certificados y todas las licencias y le dijo, aquí está, pa. Aquí está para usted. Ahora yo voy a ir a estudiar lo que yo quiero, lo que hay en mi corazón. Nuestros hijos tienen corazones diferentes que nosotros, pero muchas veces nosotros como padres que no pudimos lograr nuestros sueños, queremos nosotros lograr nuestros sueños a través de nuestros hijos y forzarlos a hacer cosas que ellos no quieren y eso los desespera, eso les causa enojo, ansiedad, les causa dolor porque no los dejamos vivir el deseo de su corazón. Ahora yo sé si van a hacer algo que va a romper las leyes, algo que vayan a causarles un mal, muerte o lo que sea, claro que tenemos que estar metidos allí dándoles consejos o lo que sea, pero cuando ellos quieren escoger su carrera, cuando ellos quieren escoger su, gracias Verónica, thank you, Dios te bendiga, gracias por los regalitos de esos, Dios me le bendiga grandemente y también por las flores, que bello, gracias. Entonces los padres muchas veces desesperamos a nuestros hijos porque todavía los tenemos controlados, nuestros hijos quieren lograr algo diferente entre nosotros. Posiblemente desde que yo llegué a los caminos del Señor, mi hijo Pedrito, yo decía este va a ser pastor, este va a ser un adorador de Dios y cantar en alabanza y al grupo y lo hizo, pero tomó él su decisión en que él quería en que él quería ser PA General Construction, PA General Construction, una compañía de construcción, es lo que él le llamó la atención, es lo que él quiso hacer, le encanta la construcción, le encanta trabajar en eso, le encanta levantar y le encantan las propiedades, es lo que le encanta a él y le va muy bien. Ahora, yo lo que yo tengo que hacer es orar por mi hijo, Señor, bendícelo grandemente, tú tienes tu tiempo, tú tienes la bendición tuya sobre él, bendícelo, así tenemos que hacer nosotros, bendecir a nuestros hijos y decirle que ellos tomen decisiones correctas y en esas decisiones nuestros hijos van a tomar decisiones que vamos a decir nosotros no, no, te dije que no hicieras eso y ahí vamos y le estamos picando, te dije que no, te dije, no, no te dije hijo, no te dije hija, a nadie le gusta estar escuchando eso, ya te dije, a nadie le gusta estar escuchando eso, nuestros hijos necesitan un apoyo, hey, levántate, estoy aquí para levantarte, estoy aquí para apoyarte, eso es una familia que conoce de Dios, feliz, gozosos, respeto, valor, amor, disfrutar como familia, gracias por estas palabras hermosas, Dios te bendiga, así es que la familia y es lo que Dios quiere para nosotros, está en ti, no tienes que seguir estas reglas, no tienes, reglas, son consejos de Dios para nosotros, estos consejos son para que nos vaya mejor nuestra familia, quien quiere una familia bendecida, yo tengo una familia bendecida, tengo mis tres hijos bendecidos, Pedrito, Alejandro, David y mi hija, mi princesa Jessica, bendecidos, mi esposa y yo estamos bendecidos, tenemos un hogar, trabajamos bien, tenemos una familia preciosa, bendecida, ya tenemos tres nietos, dos nietas y un nietecito, Davidcito, que me vuelven loco, pero así es la palabra, las casadas estén sujetas a vuestros maridos, o sea, las casadas denle el lugar de respeto que se merece su esposo, cuando tú respetas a tu esposo, él se siente, soy cabeza del hogar y se siente responsable de cumplir como cabeza, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿sabe qué es lo que los maridos tenemos que hacer? es ser agradecidos con la esposa, a veces la esposa nos cocina un precioso platillo que duró toda la mañana haciéndolo y llegamos y lo comemos bien a gusto y nunca le dijimos gracias, la esposa le gusta ser valorizada en eso, gracias, ve por esta comida preciosa, sabrosa que me hiciste, comí bien a gusto, eso le levanta a ella sus ánimos para hacerte otro platillo y los hijos obedezcan a sus padres y los padres no desesperes a tus hijos déjalos suelta el control ya a la edad 17, 18, 19, 21 años ya suelta el control déjenlos que ellos tomen decisiones van a cometer errores y nosotros como padres debemos de estar allí cayó en un hoyo mi hijo tengo que sacarlo de allí cayó en un hoyo mi hija tengo que sacarla de allí para eso eres padre amén bueno eso es lo que tenía para ustedes algo corto algo que es para un consejo para la familia y Dios quiere que tú seas una familia bendecida Dios quiere gracias Verónica you are so special gracias 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 por tu amistad gracias a todos gracias por escucharme gracias por escuchar el consejo no lo sé todo pero voy aprendiendo más y más aquí en esta Guadalupe thank you Dios te bendiga voy aprendiendo más en cómo ser un mejor esposo voy aprendiendo más en cómo ser un mejor padre en cómo ser un mejor pastor en cómo ser un mejor cristiano todos los días aprendo porque leo la palabra de Dios lo sé todo no y nunca lo voy a saber todo aquí en esta tierra pero sí podemos ser humildes lo suficiente y decir necesito seguir aprendiendo más ahora quiero seguirles invitando a que sigan apoyando gracias por los que han apoyado para los niños de las edades de 5 años a 18 años este centro de rehabilitación para niños de 5 años que están adictos a las drogas de otros de 12 de 15 17 años que están vendiendo drogas pero los metieron ahí porque los quieren matar entonces el centro ese necesita ayuda necesita comida ropa el lugar está precioso no es un lugar feo es precioso ahí en los mochis en los mochis Sinaloa y es bello lo tienen bien acondicionado camas preciosas está limpio pero necesitan para ellos llevarles comidas 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 enseñanzas y todo eso y se necesita financieramente y yo solamente estoy pidiendo 5 dólares que nos ayuden que nos podamos unir todos y juntar todas esas personas que den 5 dólares al mes para ayudar a este centro de rehabilitación quisiera poder enseñar fotos pero no puedo enseñar fotos para protección de los niños y protección de todos ellos así es que si usted quiere ayudar y puede ayudar 5 dólares o otras personas ya están mandando 50 dólares ya mandaron 10 dólares ya mandaron están mandando y gracias a toda la ayuda ya se los vamos a llevar se los vamos a mandar para allá para que puedan ellos seguir con este centro de rehabilitación Dios les bendiga grandemente usted puede llamar al área 562-423-5550 562-423-5550 Dios me les bendiga y sigan adorando y buscando de este Dios maravilloso que te ama y que me ama a mí es un placer siempre llegar con ustedes mirarlos aquí y ver que les gusta escuchar la palabra de Dios un consejo a la palabra del Señor yo puedo traer chisme puedo traer mitotes puedo traer toda cosa de la familia pero esto es mucho mejor esto es vida el mitote el chisme y todas esas cosas son cosas que no edifican pero esto edifica nuestras vidas la palabra de Dios y a esto me llamo Dios que Dios me les bendiga grandemente que pasen una hermosísima tarde bye y a esto y a esto